Muy buena mi gente, ¿cómo andan? Espero que todo esté súper, 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 súper bien. Esto es Ganancias Cripto, mi nombre es Pacha y acá te vengo con un nuevo video donde voy a hacer una actualización, voy a traer un dato, un tip, algunos tips en realidad para las personas que han entrado al juego que trajimos hace dos días, que les está yendo bárbaro a toda la comunidad de Ganancias Cripto, todos contentos con CryptoBlaze. Bueno, si no viste nunca este video o no viste nada, digamos, sobre CryptoBlaze, míralo, fíjate de qué se trata, aprende cómo ganar dinero en esta plataforma y en este video que vamos a ver ahora te voy a traer algunas técnicas de cómo es, cómo cobrar, cómo calcular con un Excel que tenemos para la comunidad, que igualmente en la página pusieron una calculadora, cuánto vas a ganar por pelea y además te voy a enseñar a transferirte entre diferentes cuentas las armas que podés adquirir en el juego y los personajes que podés adquirir en el juego. Así que si te interesa lo que voy a darte, quédate en este video que te lo cuento todo. Ahora sí, acá estamos gente. Antes que nada y antes de ir con CryptoBlaze, te muestro y te cuento que tenemos un Twitter, sí, que tenemos un Twitter donde posteamos de todo, estamos full y estamos tratando de llevar este Twitter a los mil seguidores porque vamos a hacer un sorteo para los primeros mil seguidores del Twitter y atención que se vienen muchas novedades por esta vía. Así que si no nos seguís en Twitter, dale, seguinos, acá te lo dejo, es arroba ganancia cripto, nos buscás, nos vas a encontrar, este es nuestro Twitter y vas a estar atento a todas las novedades que ponemos. Estamos poniendo de todo en el Twitter, así que te vas a enterar de noticias, de plataformas que son hackeadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, no era esto a lo que venimos, pero aprovechamos a contarte, por supuesto, comentarios, seguinos, suscríbete en el canal, lo mismo que siempre te pedimos, si es tu primera vez, eso nos apoya y nos ayuda mucho. Ahora sí vamos a ver a CryptoBlaze lo que te prometía. Mirá, lo primero que te quería contar en CryptoBlaze, viene bárbaro, han modificado el frontend, los muñecos se ven más lindos, ¿te acuerdas que eran unos indios que no tenían ni siquiera un taparrabo? Pero bueno, creo que estaban desnudos los muñecos estos, ahora le han puesto ropa, a este le metieron un balde en la cabeza, se están viendo mejor, está cambiando un poquito la imagen de la plataforma, le están empezando a dar cariño, le están empezando a dar cariño. Hubo varias consultas que nos han hecho en el Telegram, en el grupo de Telegram de Ganancias Cripto, donde nos preguntaban, Pacha, a los administradores, ¿cómo se cobra? Vamos a empezar por partes. Lo primero que te voy a enseñar es rápido cómo se cobra el dinero en esta plataforma, porque en los primeros videos habíamos dicho que había que tener un mínimo de 5, bueno, fue erróneo, estaba mal. Mirá, ¿cómo se cobra? Te cuento. Lo que vos vas ganando te va sumando acá, ¿lo ves? Donde dice Skill, bueno, hasta ahí vamos perfecto. Mirá, si yo cobro hoy voy a tener un tax del 15% sobre lo que cobre. Todos los días que yo no cobre va a ir bajando este tax un 1%. Recomendación, si el token vale 35 dólares, que se mantiene en un precio alto como vino en estos días, vos andá cobrando, llegá a un Skill y cobrá, vendé. No te quedes con este token 15 días, andá viendo cómo va, pero andá tomando tus ganancias. No duermas en eso, que es importante tomar ganancias. Yo que estoy haciendo personalmente, cada vez que llevo a un Skill acá, y si el valor del token está en 30, 35, yo lo vendo y recupero los BNB que usé para comprar el token al comienzo. Dicho esto, te enseño cómo cobrar. Tocás acá. Acá le pones que vas a Next. No esto, porque esto creo que es una opción para que ellos, sin que vos pagues gas, te dan el dinero en tu cuenta, pero te cobran un 5%. Como no lo sé y no lo estudiás todavía, te lo dejamos. Pero vos tocas Next. Acá te van a decir, no, quedate, ponelo en Stake, te vas a perder un bonus del 10%. No, ponele que no, porque si lo pones en Stake, te clavan tu dinero 7 días ahí, y todavía no es una plataforma que ya esté establecida como para decir, bueno, lo voy a poner en Stake. Entonces, le pones que no, que quiero pagar 0.0712 de taxes y perder mi bono. No me importa. Le pones acá, y ahí le pones que sí, dale, de vuelta. Quiero cobrar, amigo. Y le pones acá, y ya te va a abrir Metamask. Cuando le des a confirmar, estos skills que están acá, ya van a estar en tu wallet y ya los podés cambiar. Bien, solucionado. Entonces, el tema del cobro, y ya no hay más nada que decir. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos hacer el cálculo de lo que voy a ganar en una pelea. Para eso te cuento que en la misma página han puesto una calculadora. A mucha gente no le gusta, le parece que hay que llenar muchos datos, pero no hay mucho que hacer. Acá ya te trae el valor del BNB, que de hecho, de paso, qué bajo está. Te trae el valor del skill, que se mantiene en 30. Por eso te recomiendo, más que nunca, vender el skill que vayas ganando y cambiarlo a BNB o cambiar alguna moneda a otra. Porque están las monedas muy bajas y el skill se ha mantenido. Mirá, está en 30. Calgas acá el elemento de tu jugador. Puede ser tierra, aire, da igual. Sinceramente, por el momento no hay cambio. Por más que pongas el elemento de tu jugador, da igual. A mí no me está cambiando en nada, ni siquiera el nivel. Lo que sí ayuda el nivel es por qué. Porque en realidad acá te están sacando contra qué luchadores vas a pelear. Entonces ya se adelanta. De alguna manera te está sacando el cálculo de lo que te va a venir. Porque en realidad el premio que vos vas a ganar cuando pelees depende mucho del poder de tu enemigo. Del poder de tu enemigo, no del tuyo. Pero qué pasa, a mayor nivel de tu jugador, mejores enemigos, más fuerte tenés. Por ende, más vas a cobrar en dinero. Cargas este dato acá de tu nivel. Cargas acá el dato del arma, el elemento del arma que tenés. Todas las armas tienen un elemento. Las estrellas del arma. Cargas el poder, si es que lo tienen. Y le pones acá. En esto, lo que tenga tu arma, si es Power, si es STR, DEX. Cada uno de estos hace un atributo a uno de los elementos. Y Power es neutral. Una es que cargas todo, le das calcular y ya te va a decir cuánto ganarías por día. Pero, te cuento que además, algo muy sencillo que hicimos es una herramienta que le dimos a la comunidad de ganancias cripto. Lo tienen en el Telegram y en el canal de noticias. Lo hemos puesto, donde acá podés poner con solo tres datos, ponés el valor del skill, ponés el valor del BNB, te lo dejé acá marcado en las flechas. Y ponés el poder del luchador contra el que te vas a enfrentar. Lo podés simular, podés andar, digamos, estimando cuánto te va a poner. Pero, por ejemplo, vamos a poner un valor de un luchador de 4200, como vienen veniendo a mí. A mí me están apareciendo así. Acá te va a tirar, en este cuadrito, fíjate, solo vas a mirar lo que está acá. Te va a decir que una ganancia de skill de cada pelea va a ser de 0.12. Que la ganancia en dólares va a ser de 3.57. Y que acá te vas a poder estimar cuánto ganarías por día si ganás con un luchador todas las peleas. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Acá te dice lo que ganarías en dólares. Y acá, cuánto ganarías si tenés los 4 luchadores. Sencillo como eso, no hay mucho más, pero te trae el dato. Te cuento que esta fórmula es exactamente la réplica que utiliza el juego para calcular tus ganancias. Exactamente, la copiamos, la replicamos y acá la tenemos. Y además, te dejamos esto, que se ve muy feo, pero simplemente esto, mira lo que es. Esto te dice, para que ahorres gas fee, cada cuánto te conviene hacer el claim para ir subiendo de nivel. Porque viste que el jugador empieza a ganar más dinero en el nivel 11, en el nivel 21, en el nivel 31 y en el 41. Acá no hay mucha diferencia en estos niveles. 2, 3, 4, 5, 6. Por ende, ir cobrando la experiencia de los jugadores no conviene hasta que no te aseguras que va a pasar al nivel 11. Entonces, lo que te decimos acá es, para pasar al nivel 11, aguantá que suben los luchadores 220 de experiencia y poné claim. En la próxima, cuando tengas 499 de experiencia, poné claim. En la próxima paso, cuando tengas 1225 de experiencia, poné claim. Y después, 2825 de experiencia y poné claim. De esta manera, con un solo gas fee, haces pegarle el salto a tus luchadores hasta el próximo nivel, donde vas a realmente notar la diferencia. Y después, el juego recomienda que a partir del nivel 41, en todas las peleas que ganes, hagas claim, porque ahí sí se va a justificar el pago del gas fee. Así que esta herramienta la tenemos colgada en el canal de noticias Ganancias Cripto. Y cualquier cosa que necesitas ayuda con el uso, se la pedís a cualquier administrador, pero es súper fácil de usar. Y con solo cargar el dato, en realidad, del poder ya está. Y el del BNB y el skin lo utilizamos para poder saber cuánto vas a ganar en dólares. Hasta ahí, estamos listos con lo que te quería contar, con lo del cálculo de las ganancias y cómo retirarlas. Ahora te voy a contar cómo hacer para poder enviar un luchador de una cuenta a la otra, lo mismo que una espada de una cuenta a otra. Mirá, lo primero que vas a hacer, yo estos datos te los voy a dejar en la descripción del video, es, tenés que entender que cada carácter, cada luchador o cada personaje, tiene un ID. ¿Lo ves acá? Mirá, acá tienen todos los luchadores un ID. Lo mismo sucede con las espadas. Vamos a poner acá la espada. Mirá la espada, tiene un ID, ¿ves? Ahí lo encontrás. Entonces, vamos a ir ahora a un ejemplo de un luchador. Quiero que sepas que, tanto los luchadores, los carácteres, como se llama en el juego, como las armas, las weapons en inglés, tienen un contrato especial. Entonces, para poder interaccionar, para poder mover estos personajes o estas armas entre diferentes cuentas de Metamask, necesitas hacerlo desde el contrato específico, sea del personaje o sea del arma, ¿no? En este caso, ¿para qué te serviría mover un personaje o un arma entre cuentas? No sé, le querés regalar a un amigo un personaje que tenés, le querés regalar a un familiar o le vendiste a un conocido un personaje o un arma o lo tradeaste en un grupo. No sé, estás en Ganancias BNB y en, perdón, en Ganancias BNB era nuestro nombre anterior, estás en Ganancias Cripto, en el grupo de Telegram y le decís a alguien, che, tengo esta espada que la quiero cambiar por un personaje, bueno, hacen intercambio y de esta manera se lo pueden enviar de una cuenta a otra. También te puede servir por si armaste un equipo de dos jugadores en una cuenta, supongamos en esta, y te armaste otro equipo de dos jugadores en otra cuenta. Una vez que los tenés a los cuatro jugadores y los querés unir en una sola cuenta, te lo podés enviar entre tus propias cuentas. Recordá que el juego, cuando compras un luchador, recordá esto, cuando compras un luchador, te regala, cuando sea solamente el primer luchador, te regala otro. Recordá esto, te regala otro luchador. Entonces, podés comprar en una cuenta un luchador, con lo que te regala cinco skills, te compras otro luchador y ya te des en una cuenta, comprando un solo luchador, ya tenés dos. En otra cuenta podés hacer lo mismo, compras el primero, te regala el segundo y ya tenés cuatro luchadores por el precio de dos. Importante dato ese. Y en las dos cuentas te va a regalar también la primera arma. Así que, tendrías de esta manera, pagando solamente dos luchadores, tendrías los cuatro luchadores repartidos en dos cuentas y dos armas. Después que haces, te unificás, te envías los luchadores de una cuenta a la otra, igual que las armas, y tenés todo en un solo lugar. Esto está totalmente permitido, no es pasible de baneo. Hemos leído todos los documentos de CryptoBlaze y eso no está prohibido. Se puede hacer porque los luchadores tienen su estamina, que no se puede de alguna manera sortear esto. Cuando envías a un luchador con la estamina como está, va a la otra cuenta. Y las armas se pueden enviar y tienen un bloqueo de 24 horas entre que llegan de una cuenta a otra para poder usarse. Así que está bien cuidado en ese sentido el juego. Vamos a ver entonces cómo se hace para mover un jugador y un arma. Bien, una vez en el contrato, en este caso el de los personajes, reitero, te voy a dejar este contrato, el acceso a este contrato en la descripción del video. Y también lo vamos a dejar en el canal de Noticias de Ganancias Cripto. Venís hacia la opción de Contract, tocas acá y tocas Write as Proxy. Te va a abrir todo esto que está acá y lo primero que hay que hacer es conectar tu wallet al contrato. Entonces tocas en Conectar tu web, pones Metamask, pones Aceptar y ya estamos conectados con nuestra wallet de Metamask. ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir a la opción número 12. Vamos a buscar el número 12 que es el formulario de transferencia y vas a llenar solamente tres campos. Primero el campo From, que es la dirección desde la cual vamos a estar enviando nuestro NFT, en este caso nuestro personaje, y la colocamos arriba. Luego vamos a colocar la segunda opción, que es una wallet donde vas a enviar la de tu amigo, hermano, lo que sea, el que le vendiste tu NFT. Colocas acá la segunda wallet, estos son ejemplos. Y en Token ID, en la última, vas a poner el ID del personaje, que recordá, lo encontrábamos arriba del personaje. En este caso, 51-6-3-1. Vas a colocar 51-6-3-1 y ya estás listo para dar right. Cuando des right, se te va a abrir Metamask, vas a aceptar el gas y de manera automática este personaje va a pasar a la otra cuenta. En este caso no lo voy a confirmar porque yo no lo quiero hacer. Exactamente lo mismo vas a hacer con el arma. Mirá, te vas a ir al contrato de las armas, que también te lo dejo en la descripción. Acá ves como cambió, CryptoBlaze Weapon, vas a ir a contrato, vas a ir a Write as Proxy. Vas a conectar, en este caso con Metamask, lo mismo, te vas a ir al formulario de transferencia. Mira, que lo tenemos, un segundito, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, debe estar más abajo. Acá está, mirálo, es el número 13 en las armas y vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a poner la wallet desde la que lo envías, copias, la pegás, vas a poner la segunda wallet. Voy a poner la misma, voy a cambiar un número nada más. Seguramente no me lo tome porque esta wallet no existe, pero vamos a probar. Y vamos a ir al arma, vamos a buscar el arma y vamos a buscar el ID. Mirá, 385910. Vamos a poner el número del arma, 385910. Y ahí le vas a dar a Write para que te abra Metamask. Quizás me tire un error, ves, me está tirando un error porque esta dirección no existe. Pero acá ponés la dirección a la que vas a enviar el arma y ya va a estar funcionando el envío del arma a la cuenta que vos quieras. Eso fue todo, así que espero que te haya servido ese truco, que puedas enviar tu personaje de una cuenta a la otra sin problema. Y cualquier cosa me dejas un comentario en el video o te espero en los canales de Telegram o en Twitter. Hacé la consulta que siempre estamos respondiendo. Espero que te haya servido esto. Si querés el archivo Excel, también lo pedís en el Telegram y allí te lo pasamos sin ningún problema. Gente, un saludo para todos. Espero que les haya gustado el video y sobre todo que les haya servido. Un fuerte abrazo. Chau. 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 Pues chau. Chau. .